Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser un repaso general de todo lo que hemos visto en cuanto es este, el módulo 3, para proceder a lo que es el Revit. Espero que todos ya lo tengan descargado. Entonces, otra vez su participación porque saben que todo está siendo anotado. Sesión 6, módulo del diseño, cálculo y modelamiento BIM de instalaciones sanitarias para colegios. Entonces, lo primero que hemos visto ha sido una introducción a las instalaciones sanitarias. Para eso, ya me imagino que deben tener claro cuál sería el concepto de estas instalaciones sanitarias. Pueden escribir o pueden comentar. Gracias. 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 Vamos a hacer una consulta. Vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, en la introducción a instalaciones sanitarias, lo importante es tener claro el concepto de qué son las instalaciones sanitarias y qué sistemas comprenden. Ya, a ver, Luis Aparece dice, es el conjunto de sistemas de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales y pluviales. Entonces, creo que este gráfico ya lo definiría todo, ¿no? Se trata de las instalaciones que proveen agua potable y se encargan de la eliminación del agua residual dentro de una edificación. En este caso, en este tema particular de los colegios. Comprende varios sistemas que todos están normados en el reglamento IS-010, que son el sistema de abastecimiento, agua fría, agua caliente, desagüe, ventilación, drenaje pluvial y algunos otros sistemas con tratamientos especiales. Entonces, dentro de los sistemas de abastecimiento, hemos podido identificar tres. Y comúnmente estos se confunden. A qué me refiero, a veces indican, tiene un sistema indirecto. Perdón, tienen un sistema combinado, porque tiene cisterna y tanca elevado. Pero en realidad, solo es un sistema indirecto. El sistema combinado es el que combina sistema directo con sistema indirecto. Entonces, las características que uno debe considerar para elegir el sistema a utilizar son varias, ¿no? Es la evaluación de la edificación, la presión del agua. A veces se tiene que tomar de referencia, no lo que indica, no lo mínimo reglamentario, sino ir al mismo lugar donde está la obra y medir la presión con un manómetro. De preferencia, solicitar un informe de presiones con un manómetro calibrado. También es necesario conocer la altura del edificio y si los aparatos sanitarios tienen presiones mínimas o qué requerimiento tienen. Entonces, también hemos visto sobre las conexiones domiciliarias, tanto de agua potable como de desagüe. Y sobre los aparatos sanitarios, respecto a esto, sí es importante conocer la ubicación y la medida. Aquí hago referencia. Cuando a veces se presentan los planos, y si uno no conoce el tema, o puede poner a la derecha o a la izquierda o al centro el agua potable, y no va a pasar nada, pero visualmente, para alguien que está leyendo los planos y siguiendo los planos, pues va a haber como que un cruce de ideas, porque es reglamentario. No sé si les ha pasado. Cuando estaban construyendo mi cocina y no vi esa parte, han puesto el punto de agua fría a la izquierda y el agua caliente a la derecha. Y me dijeron, pero es normal. No sé si les ha pasado. En pequeñas cositas siempre hay que saber dónde ponerlo para buena interpretación de planos. Entonces, cuando uno va a presentar los planos de agua fría, siempre va a 15 centímetros o 10 centímetros, depende de la ficha técnica del aparato sanitario. 10 centímetros a la derecha, a la mano derecha. Y el inodoro con tanque, a 15 centímetros a la izquierda. También hemos visto lo que son las tuberías, las tuberías de agua potable, las tuberías de desagüe y ventilación, cuáles son los accesorios que tienen. También las normativas, normativas internacionales. La que más se asemeja a nuestra normativa y que utiliza las unidades HANDER es la de Bolivia. También hemos visto la norma IS-010. que es la que reglamenta todo lo que tiene que ver con las instalaciones sanitarias en nuestro país. Asimismo, yo he hecho hincapié en los documentos de trabajo, ya que todos los proyectos de instalaciones sanitarias deben contar con estos documentos, memoria descriptiva, planos, con estas características. Dicho sea de paso, solo una persona me ha presentado el trabajo completo, los demás están jaladas. Luego hemos visto el índice que tiene la norma IS-010. Está dividido en agua fría, agua caliente, agua contra incendio, agua para riego, desagüe y ventilación, aguas de lluvia. Luego, la importancia de conocer los anexos y cómo nos ayudan en el cálculo. También una parte importante vendría a ser los metrados, ¿no? Los metrados para las obras de edificación, exactamente los metrados de instalaciones sanitarias. Esto es más importante para el tema del presupuesto. Luego, ¿por qué usar BIM para las instalaciones sanitarias? Entonces, aquí sí voy a querer que participen y escriban o comenten. ¿Por qué creen que es importante usar el BIM en el desarrollo de las instalaciones sanitarias? Y si están en el curso completo, me imagino que ya tienen un panorama más amplio de esto. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Mire, para comentar, a ver, el BIM bueno nos permite trabajar varias especialidades, ¿no? Y dentro de las especialidades sanitarias hacemos todo lo que es la distribución de tuberías, ¿no? Para, tanto para el vestimiento de agua a la edificación o a la institución, y así como la evacuación de lo que son las aguas residuales, ¿no? Entonces, muchas veces lo que los errores que se cometen en obra es que los elementos, sobre todo las tuberías de cuatro pulgadas, que muchas veces se utiliza para el tema de evacuación de aguas residuales, se ponen esto dentro de los elementos estructurales, ¿no? Que muchas veces ya esto ayuda ante cualquier sismo, ¿no? A que falle la estructura. Entonces, al trabajar en BIM nos permite esto corregir estos errores, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque tanto el especialista de estructuras va a evidenciar, ¿no? Que esa tubería de cuatro pulgadas posiblemente está interfiriendo con los elementos estructurales. Eso sería bueno mi comentario, ¿no? Gracias. Sí, sí, Elmer. Más comentarios, por favor. Bueno, para englobar todo lo que están diciendo y hacer un comentario general, ¿no? Solo tres van a participar, ¿cuatro? Cinco personas que participan, cinco probadas. Sigan, sigan escribiendo, por favor. Yo voy a leer atentamente sus opiniones. Gracias. A ver, procedo a comentar. Juan Malpartido. Voy a ir anotando. Dice que para poder visualizar mejor y ver si hay interferencias con otras especialidades. Es decir, coordinación. Jonathan. Para evitar las interferencias y también evitar, me imagino que gastos innecesarios, dice, ¿no? Ya, coordinación también. Diana White. Para visualizar con mayor detalle las instalaciones y tener una mejor coordinación con las demás especialidades. También coordinación. Para el momento de la ejecución, proceso constructivo, no haya muchas complicaciones en cuanto al momento de diferenciar las tuberías, accesorios, puestos, puesto que la orientación o visualización del sistema sea más específico. Ok, el vía ramos, para ver las interferencias entre los sistemas de instalaciones sanitaria. Coordinación. Aquí Luis Aparicio también. Procesos constructivos, ¿no? Y también visualización y coordinación. Luego, para ver las interferencias, después Flor Valdivieso, para que se pueda optimizar el proyecto, así como mejorar, mejorando la calidad y funcionamiento de diseños. Claro, esto es algo más general, ¿no? Luego, realizar Adilson. Para realizar un modelo más real para obra con compatibilización y resolución de conflictos en otras especialidades. Coordinación. Para una buena visualización y no haya cruces en las instalaciones y buena coordinación con las otras especialidades. Coordinación. Maciel. Maciel, si escribes tu apellido. Para que cuando se ejecute, no se tenga muchas interferencias, para tener una mejor información de lo que se quiera realizar. Gracias a Rudy. Y también para el momento de la elaboración de expedientes técnicos, tener los metrados e insumos necesarios para la expulsión de las partidas consideradas. Mucho detalle. Ya. No sé si ustedes han visto el plan BIM Perú. Y todo lo que tiene, ¿no? ¿Cuáles son los usos BIM? Los usos BIM considerados son Levantamiento de condiciones existentes, Análisis del entorno físico, Diseño de especialidades, Es donde entramos en instalaciones sanitarias, ¿verdad? Porque esta parte ya lo va a ver la parte de arquitectura, Estructuras, Topografía, Y varias otras especialidades. Elaboración de documentación, Visualización 3D y postproducción, Coordinación de la información, Lo que casi todos coinciden, ¿no? Análisis del programa arquitectónico, Estimación de cantidades y costos, Revisión del diseño, Análisis estructural, Lumínico, Energético de instalaciones, Constructibilidad, Otras ingenierías, Evaluación de sostenibilidad, Supervisión del modelo de información, Detección de interferencias e incompatibilidades, Que es otra cosa en la que todos coinciden. Planificación de la fase de ejecución, Diseño de sistemas constructivos para la ejecución, Fabricación digital, Planificación de obras preliminares y provisionales, Control de equipos para modelaje, Modelo de información, As-Wheel, Gestión de activos, Programación y operación y mantenimiento, Análisis de los sistemas del activo, Gestión y seguimiento del espacio activo, Planificación y progresión de desastres. ¿A qué me refiero? Que comúnmente lo vemos como que se va a ver visualmente bien, Y vamos a poder coordinar con las otras especialidades, Detectar interferencias y resolverlas. Y si nos quedamos ahí, Pues miren todo lo que nos falta. Me imagino que Ella, La mayoría tiene experiencia en estos, En este curso, En lo que es el modelado. Me gustaría que, Si se han metido en un curso que dice BIM, Que me digan qué es el BIM. Gracias. Gracias. No se duerma. No se duerma. Coméntenme con dos palabras, Tres palabras, Lo que sepan, O lo que se entienda del BIM. Entonces estamos aquí en un curso de BIM, ¿No? Así dice. A ver esto, Esto ingeniera, Creo que el BIM es una metodología, Que nos ayuda a gestionar un proyecto para un adecuado desarrollo, ¿No? Para durante ya su formulación y su ejecución, ¿No? Sí, Pero igual como estaba comentando, Te has quedado en, En solo dos aspectos del uso BIM, Coordinación y detección de interferencias e incompatibilidades. Después, Es un conjunto de metodologías de trabajo y herramientas, Caracterizadas por el uso de información de forma coordinada, Coherente y continua, Empleando uno o más modelos compatibles, Que contengan toda la información, Lo referente a una edificación que se pretende diseñar, Construir y operar. Ya, Pero lo puedes decir en tres palabras. Sí, Realizar un trabajo cooperativo. Bueno, Yo creo que cada uno tiene su percepción del BIM, Y cómo lo trabaja. Entonces, Yo estoy más inclinada, Por el concepto, Vamos a decirle así, De que BIM es gestionar la información, A lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. No sé si me dejo entender, Pero me parece que sería algo más adecuado. Si queremos aprender BIM, BIM no va a ser utilizar el Revit, Utilizar los programas de análisis estructural y varias cosas, Solo en eso, Si no, Necesita varios aspectos que van a apoyar a que un proyecto, A que el proyecto, Desde su concepción hasta su operación y mantenimiento, Tenga estándares que cumplir. ¿Qué dice Guillermo Vilca? Es una construcción virtual, El cual nos permite relacionar las especialidades, Como son estructuras, arquitecturas, Claro. Bueno, A eso quería llegar. Yo también, Cuando empecé con esto del desarrollo de proyectos, Dije, Me va a servir esto para coordinar con otras especialidades, Y detectar interferencias y absorberlas, Y el proceso constructivo va a ser más fácil. Pero realmente BIM abarca muchísimo más, Muchísimo más, Que de repente como especialidad, Estamos un poco limitados, Los que sean, La parte de especialidades es específico, ¿No? Pero alguien de ingeniería civil, Arquitectura, Que esté más metido en todo lo que tiene que ver el proyecto, Entonces me parece que le puede interesar más eso. ¿Qué es lo que tiene que ver el proyecto? Una parte de esta, De las clases que ya hemos visto, Tiene que ver con la presentación de proyectos, Las características que deben tener los proyectos, La simbología de los gráficos, Es decir, Cómo representamos una tubería, Cómo representamos un codo, Un codo en vista en planta, Un codo en corte, Una ye, Tapones, Sifones, Válvulas y a mesas, Y todos los accesorios que vayamos a utilizar en el diseño, Vamos a llamarle, Trazos, Entonces tienen que visualizarse de una manera estándar, Que sea comprensible por todos. Luego les mostré también, Qué se podría hacer, Cuando desarrollas proyectos en Reddit, ¿Verdad? Entonces se puede presentar, Así como indica el reglamento, Y también, Con la visualización isométrica, También se pueden crear leyendas, Que indiquen estas tuberías, Que indiquen la simbología que se va a utilizar, Adicionalmente a esto, Que era algo típico, Que nosotros podemos hacer en el, En el AutoCAD, Porque también podemos hacer vistos en planta, Podemos hacer leyendas, E isométricos, Y una de las ventajas, Para esta especialidad, Es que se puede realizar el metrado, El metrado específico, De cada tubería, Accesorio, Equipo, Aparato sanitario, Y esto puede ser delimitado, Por niveles, Por diámetros, Por diversas características, Aquí también vimos varios proyectos, De los cuales tengo permiso a mostrar, También se pueden realizar los planos, En 3D, Luego, Hemos visto en la sesión 2, Los sistemas de abastecimiento, Que se repita, Porque a mí siempre me parece importante, Identificar y conocer, Cuáles son los sistemas de abastecimiento, No por un tema de entendimiento, Y por un tema de que, Siempre va a ser importante consultar, Consultar algún especialista, Que sistema se debe proponer, Según las características de la edificación, Claro, Directo, Indirecto, Mixto, O combinado, Sistema directo, Indirecto, ¿Quién ha escrito? Jocelyn, Clarita, Modelado de la información, Para la construcción, En el ciclo de vida de la construcción, Para facilitar los procesos de diseño, Construcción y operación, Para formar una base confiable, Para dar a la toma de decisiones, Sí, Pues, Gestión de la información, En todo el ciclo de vida del proyecto, ¿No? Lo que había comentado, Y los sistemas indirectos, Pueden ser de diversos tipos, Tanque elevado, Por alimentación directa, Y el medidor, Al tanque elevado, Y el tanque elevado, A cada aparato sanitario, Cisterna, Equipo de bombeo, Y el tanque elevado, Del medidor, A la cisterna, Del cisterna, Tuberías de succión, E impulsión, Hacia el tanque elevado, Y del tanque elevado, A cada aparato sanitario, Por gravedad, Cisterna, Y equipo de bombeo, Del medidor, A la cisterna, Y de la cisterna, A través de un equipo de bombeo, Ya puede ser, Hidroneumáticos, Bombas, Bombas a presión constante, Velocidad variable, Hacia cada uno, De los aparatos sanitarios, El combinado, Que combina, Directo, Con indirecto, La dotación, Que tiene que ver, Con el uso del edificio, Las áreas, Los hábitos, De cada, Persona, Las necesidades, De los espacios, Para colegios, No solo vamos a utilizar, La dotación que indica, Para alumnado, Y personal, No residente, Y residente, Sino que, Dentro del mismo colegio, Hay varias, Varias, Otros usos, ¿No? Que van a ser, Los comedores, Que van a ser oficinas, Van a tener áreas verdes, Y todo lo demás, Que se puede encontrar, Van a ver depósitos, También, Estacionamientos, Este es el colegio, Que hemos desarrollado, Su tarea, Siempre ha sido el módulo D, Porque es el que están, Desarrollando en todas las especialidades, Tengo entendido, Muy aparte, Que en las especialidades, Propiamente dichas, De, Eléctrica, Sanitaria, Se está desarrollando, Exteriores, Porque siempre es importante, Conocer, Y diseñar la parte exterior, Luego, Para el volumen, De almacenamiento, Y, Va a depender, Como les decía, Del sistema de abastecimiento, Entonces, Y, En este caso, Para este colegio, Y, Para la mayoría, De los colegios, Que se proyectan, Va a ser el uso, De una cisterna, Y un tanque elevado, La cisterna, Y el tanque elevado, Van a tener, Una característica, ¿No? Las cisternas, Comprenden, Los tres cuartos, De la dotación, Y el tanque elevado, Al tercio, De la dotación, Estos, Estas cisternas, Tanques elevados, Deben ser construidos, De material resistente, Paredes impermeables, Deben tener, Dispositivos necesarios, Para su operación, Y mantenimiento, Entonces, En, Hay, Hay, Excepciones, A ver, Tiene una duda, Jonathan, Si, Solo, Terma, Si, Solo, Terma, No te entiendo bien, Ah, Ya, Tengo una consulta, Si, Solo, Tienen, Terma solar, Que sistema, Se considera a este, Porque, He visto, Que los colocan, Muchas edificaciones, Unifamiliares, Y también, Multifamiliares, Si, Solo, Tienen, Terma solar, Es un sistema, De agua caliente, De agua caliente, Porque, Porque el agua, Claro, Y pertenece, Al sistema de agua, ¿No? Porque, El agua fría, Para el que no sean, De la parte de la sierra, Donde no utilizan termas, Comúnmente, Las termas, Se ponen, Termas solares, Se ponen, En las azoteas, Y se tiene que llevar, Un punto de agua, Hacia esa azotea, Una tubería de agua, Para que, Para que, Se caliente el agua, A través de la terma solar, Y, Hay agua caliente, En la edificación, O sea, Es un sistema de agua caliente, Entonces, Se consideraría, Como un sistema, De agua caliente, Y el cálculo, Variaría, Porque, Ya no utilizaríamos, El, En, En el anexo, Aquí, En el anexo 1, Entonces, Comúnmente, Utilizamos total, Como, Y esto va, Sobre dimensionar, Un poquito, El cálculo, Pero, Cuando utilizamos, Y queremos definir bien, El sistema, De agua fría, Y el agua caliente, Vamos a tener que utilizar, Estos valores, En realidad, Es, Es un cálculo, Bien parecido, Así que, No, No hay tanto problema, Pero, Si, Se, También se consideraría, Como un sub item, O un, Un item extra, De agua caliente, En el cual, Se explicaría, El sistema, ¿No? Así como, Hemos dicho, El sistema, Abastecimiento de agua, Es, Es, Un sistema indirecto, Que comprende, Una cisterna, De esta capacidad, Y de estas dimensiones, Y un tanque elevado, De estas dimensiones, Y el agua, Va a ir por gravedad, A cada uno, De los aparatos sanitarios, Proyectados en el colegio, Entonces, También tendríamos, Que hacer algo similar, Para el agua caliente, Si es que estamos, Aplicándolo a colegios, ¿No? Entonces, Pondríamos, El agua caliente, Será generado, A través de, Un, Una terma solar, Comúnmente, En colegios pequeños, Lo más probable, Es que el agua caliente, Sea para, Solo para el módulo, De vigilancia, En algunos otros casos, Cuando los colegios, Son un poquito más grandes, Y, En los polideportivos, Suelen poner, Para las duchas, Vestidores y duchas, ¿No? Y, Ya cuando, Es mucho más grande, La verdad que, No, No he visto, Que se utilice, Algo fuera de eso, Entonces, Ya tendríamos, Que utilizar, Un sistema de agua caliente, De, A gas, O electricidad, La parte, Me parece, Considero que, Es la parte, Más complicada, Para un sistema, De agua caliente, Sería, El uso de calderas, Y aguas, Y agua de recirculación, Entonces, Si tendríamos, Que revisar, Muy bien, Y detalladamente, Las fichas técnicas, Para poder, Diseñar, ¿No? Selección del material, Que temperaturas, Va a utilizar, En qué lado va a retornar, Y cosas así, Eso, Comúnmente, Se, Lo he visto, En, En teoría, En libros, Ya de, De, España, Porque son edificios, Bien grandes, Que tienen, Su propia cisterna, O su propio, Cuarto de máquinas, Para generar, Agua caliente, En cambio, Aquí no tanto, Porque, Si son edificios, Multifamiliares altos, Optan por termas, A gas, O termas solar, Perdón, Termas a gas, O termas eléctricas, Ah, Ya creo que ya me desvío, Luego, Aquí les he mostrado, Varias disposiciones, Que hay, Sobre el, Desarrollo, Propiamente dicho, De este sistema, De abastecimiento, Es decir, La cisterna, Y el tanque elevado, Este por ejemplo, Tienen la cisterna, De concreto, Y un tanque elevado, De PVC, También podría, Darse, Que la cisterna, Sea de, Prefabricada, Y sobre el nivel, De piso, Y un tanque elevado, También prefabricado, Entonces, Todo es cuestión, De coordinación, Con las demás especialidades, Luego, Este es un cuarto, De bombas, Que está ya definido, Para quien lo ha leído, Puede entender mucho mejor, Como es que, Las, Las bombas funcionan, Con su tubería de destrucción, Y la de impulsión, También con las tuberías, De rebose, Las tuberías de llenado, Aquí también hay unas, Vistas en corte, De lo que es, El cuarto de máquinas, Y la cisterna, El tanque elevado, También con su sistema, De ventilación, Y con su rebose, Y limpieza, Hemos hecho, El cálculo, Del diámetro, Del medidor, Aquí siempre, Hay que optar, Por el menor recorrido posible, Y debemos considerar, Que el diámetro, Debe garantizar, El llenado, De la cisterna, En un tiempo, Máximo, Pero un tiempo mínimo, ¿No? Hemos hecho, El cálculo, De la tubería, De llenado, Y como les comenté, Solo una persona, Me ha enviado, Completo, Los demás, No sé qué van a hacer, Elaboración, De la memoria, Descriptiva, Las características, Que debe tener, El proyecto, De instalaciones sanitarias, Propiamente dicho, Luego hemos visto, Lo que es, Cómo es que se realizan, Los planos, Los trazos, Hemos, Visto, Solamente, ¿No? El cálculo, De la presión, En el aparato, Más desfavorable, Cómo es que, Ayuda la verificación, De velocidades, El reglamento, Ya que te pone un límite, Se verifican también, Las presiones, Las velocidades, Hemos hablado, Un poco de las bombas, El cálculo, De la altura dinámica, Total, El cálculo, De la potencia, De la bomba, Y cómo desarrollar, Una memoria descriptiva, Luego, Para el diseño, Del sistema, De desagüe y ventilación, Hemos visto, Que el sistema, De desagüe y ventilación, Siempre van juntos, ¿No? Porque se, Ayudan, Para que tengan, Un mejor funcionamiento, O sea, De nada, Nos serviría, Solo poner desagüe, Porque lo más probable, Es que tengamos, Problemas de atoros, De malos olores, Entonces, Siempre vamos a necesitar, La ventilación, También hemos visto, Lo que son las, Las derivaciones, Montantes, Colectores, Y sifones, Y sifones, La ventilación, Ya que no están hablando, Que alguien, Me indique ahora, Con palabras, Bastante sencillas, ¿Cuál es la diferencia, Entre la ventilación, Primaria, Secundaria, Y terciaria? ¿Cuál es la diferencia, La ventilación, No? ¿Cuál es la diferencia, No? 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 Gracias. 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 Luego el dimensionamiento de las montantes, todo esto va a estar referido a comparar y verificar que cumpla con el mínimo permitido. La presentación de los planos, que tiene que ver más con la leyenda y la información que se debe presentar. Finalmente hemos visto lo que es el diseño del sistema de drenaje pluvial. A ver que alguien me comente qué es lo que ha entendido del drenaje pluvial. ¿El drenaje pluvial es la evacuación de las aguas producto de las lluvias mediante montantes de tuberías? Sí, sí, muy bien. Entonces, para el drenaje pluvial, aquí están poniendo algo. Es la evacuación de aguas de lluvia a las cunetas, no necesariamente a las cunetas. Luis, es el sistema para el correcto desfogue de las lluvias. Sí, sirve para dirigir el agua de lluvia hacia los lugares que no perjudiquen la parte arquitectónica o estructural. Sistema de tuberías, rejillas o canaletas para la evacuación de aguas pluviales hacia el exterior de la edificación. Sí, es la evacuación de aguas de lluvia. Para ello necesitamos información con respecto a la intensidad de lluvia. Área de techos para desanudar las canaletas. Claro, aquí hemos visto un poco más de cálculo, no sé, es más que nada. Yo considero que para la parte del drenaje pluvial es más que nada criterio. Claro, también es necesario conocer la pendiente del terreno, los niveles de piso terminal. Entonces, el drenaje pluvial se encarga de llevar las aguas de lluvia hacia el exterior de la edificación. Existe el escurrimiento superficial guiado. Esto va a ser dado por las pendientes que vayamos a utilizar. El que es libre escurrimiento, ya pues tendría que ser con las áreas verdes. El desagüe por canaletas, por tuberías, por las canaletas, pueden ser las canaletas de techo, las canaletas de piso, canaletas con rejillas. Para esto vamos a utilizar la fórmula racional porque ella es la que indica reglamento para áreas menores a 3. kilómetros cuadrados. Entonces, hay un método para calcular la intensidad. Hay varios métodos, ¿no? El que comúnmente se utiliza es las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Es una parte más extensa de lo que es estadística. Entonces, si son proyectos pequeños, se podría realizar, pero si son proyectos grandes, es necesario que lo realice un especialista en inundación, ¿no? Entonces, ellos ya van a calcular según la precipitación, la intensidad de llovía en esa zona. Entonces, con esa intensidad nosotros vamos a poder calcular el caudal que va a tener cada área que nosotros sectoricemos, multiplicado por un coeficiente de escorrentía y un factor de seguridad. Luego de lo que les decía, este es un cuadro de precipitaciones, datos de precipitaciones. Este es un cuadro de intensidad, duración, frecuencia, cuadro IDF. Entonces, comúnmente y el reglamento indica que la duración debe ser de mínimo 10 minutos. Cuando nosotros calculamos con otras fórmulas, salen valores más pequeños para este tipo de aplicaciones pequeñas. Porque eso ya tiene mucho que ver con lo que es el recorrido más largo para sacar el agua. Y si no me equivoco, también utiliza coeficientes pendientes. Pero como les dije, si son este tipo de edificaciones, el mínimo son 10 minutos de duración de la lluvia y la frecuencia en años comúnmente es 25. Entonces, trabajaríamos con esta intensidad. Entonces, una vez que tengamos esa intensidad, vamos a poder utilizar la fórmula de la intensidad. Entonces, vamos a tener una intensidad que vamos a calcular con coeficientes de regresión. Un momentito, está tocando. Ya, estamos acá. Entonces, una vez calculada la intensidad, que es un valor que probablemente ya nos entreguen, vamos a actualizar el área del techo como algunas áreas que sean de concreto o no de cemento o algunas áreas que sean áreas verdes, porque ha estado muy de moda lo de los techos verdes. Entonces, para ese desarrollo de techos verdes, también hay que tener un criterio de proceso constructivo, ¿no? Y obviamente el drenaje. Entonces, con eso vamos a calcular un caudal y ese caudal vamos a revisarlo en el programa Che Canales para ver que no funcione a presión, sino como un canal. Esta es la norma que les indicaba, que ya entrega todos los mínimos requeridos. Y otra vez la leyenda y las especificaciones técnicas sobre qué es lo que se debe presentar y cómo. Y hasta ahí hemos terminado esta parte que sería la patina para completar lo que es el desarrollo de las instalaciones sanitarias. Entonces, ahora, ¿quién de ustedes conoce y maneja el Revit? Quiero leer sus, yo. Sí. Gracias. Y ya recién van a instalar el programa. ¿Alguien más? ¿Quién conoce? No es que le vaya a preguntar tanto, ¿no? Porque sí sé que aquí hay un especialista certificado 100% en todo lo que es el uso del Revit. Pero también me imagino que debe haber otras personas que no lo conocen. ¿Pero quién lo conoce? Dice, recién instalar el programa, Revit de Sanitarias. No, en realidad solo hay un Revit, ¿no? El Revit ya tiene todas las especialidades. Dice, muchos conectan la red de venezaje pluvial al desagüe de la vivienda, por ejemplo, y salen a una sola caja. ¿Qué sería la caja de desagüe en la vereda? ¿Qué tan recomendable es eso? O si se debe exigir la colocación de una caja para el desagüe pluvial específicamente. Ya, eso no es nada recomendable. Porque, te comento, que nuestras redes de alcantarillado están diseñadas solo para alcantarillado sanitario. Es decir, para los residuos, para aguas residuales de inodoros, lavatorios, duchas, lavadas. En cambio, hay otro tipo de alcantarillado, alcantarillado pluvial. Ese no es el que tenemos lastimosamente en Perú. Entonces, si nosotros realizamos esa conexión que mencionas, que sí he visto, lo más probable es que se generen aniegos o colapsen las tuberías de alcantarillado sanitario. Ustedes han visto ese problema, que cuando hay lluvias, de los buzones sale todo el agua residual. Entonces, ¿por qué creen que se ve? Porque esas conexiones ilegales no es recomendable, Jean Franco. Entonces, peleate para que te pongan las tuberías de desagüe. Tus tuberías de drenaje, separadas de las de desagüe. ¿Quién es el especialista para que vuelve a las clases? Lo voy a hacer participar en la siguiente clase, no te preocupes. Tiene su canal de YouTube, ¿todas? Estamos recién en la arquitectura dominando. Ya, ok. Entonces, les comento brevemente. Me dan un segundo para buscar ese documento. Y aquí, Guillermo se delató. Él sí sabe manejar el rey. Pero entonces, ¿ 니 se quedó? Estaba grabando en tu... Sí, es una semana pasada. El ayuno está empezando a ir como packing y Studia. Me do Copyright Acero. Estaba grabando en tumale en tuWER. Se quedó con un formallyältdito. Número grito. Tiene también esta MUX en la HQ. Real swayingos de esta MUX en el tema de la clases. Ya, ¿quién me sabe aparte de Guillermo? A ver Jonathan, ¿qué proyectos has desarrollado? Ya, pues tienes arte experiencia. No sé por qué no responde, me da un momento. Luis Esteban, ¿eres ingeniero civil? Sí, 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 sí. No sé qué ha pasado, voy a cerrar el otro. ¿Y qué tal tu experiencia, Jonathan, con el modelamiento en esos proyectos? Gracias. 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 haciendo es, si ustedes han visto ya la parte inicial, han visto lo que es la coordinación, la parte de georreferenciación, perdón. Entonces ya tenemos el archivo general y ahorita estoy cargando todo, cada uno de los módulos. Me imagino que los que están llevando todo el curso ya tienen todo esto. Ya, este es todo el proyecto de este colegio. Que me ha facilitado la parte de arquitectura. En realidad yo tengo entendido que los que están llevando todo el proyecto ya tienen desarrollado esto, ¿no? Me imagino que más. Entonces, como les decía, hay dos maneras de realizar los proyectos de instalaciones sanitarias. Una en la que ya tenemos todo el proyecto de arquitectura y tenemos que copiar los niveles y los aparatos sanitarios. Creo que no tiene aparatos sanitarios ahora que me acuerdo. Entonces, una es esa manera en la que vamos a copiar los aparatos, los niveles en primer lugar, luego los aparatos sanitarios y posteriormente vamos a empezar a desarrollar todo lo que es el sistema de agua o de desagüe, ¿no? Según la conveniencia que tengamos. El otro es utilizar el... ¿Vale a repetir qué archivos cargo? Eso no es un tema de visualización franco. Lo comento porque yo entiendo que ya tienen los que están llevando todo esto, ya tienen... ¿Todo esto desarrollado? ¿O me estoy equivocando? ¿O veo la lista de quienes están llevando todo el curso completo? Y les pregunto cómo van. Ya. creo que están aburridos mostrándoles esto el único objetivo es decirles claro, este es el modelo que van a desarrollar de que podemos realizarlo directamente aquí o bien podemos copiar esta arquitectura y según esta arquitectura diseñar la parte de las instalaciones o sea, llevamos esto como un vínculo en Revit y ese vínculo lo desarrollamos o esta parte o lo desarrollamos aquí en este modelo ¿cuál es el que les gustaría hacer? o los dos ok, yo menciono ambos porque muchas veces vamos a tener proyectos que están desarrollados solo en CAD entonces ni arquitectura ni estructuras lo van a desarrollar en el Revit pero sí podemos hacer que este archivo perdón podemos hacer que este de WG esté en el Revit y desarrollarlo como si fuera un plano en CAD entonces si tal cual utilizamos el CAD igualito lo podemos desarrollar en el Revit obviamente teniendo mucho más cuidado con lo que son las alturas Luis Aparicio les voy a facilitar el archivo a los que por lista no estén llevando este curso completo donde ya deben tener modelado esto y estructuras de esto entonces me escriben o en el grupo de solo los que están llevando instalaciones se los paso sí entonces si solo te has inscrito en instalaciones te los voy a pasar si es el otro grupo que está llevando todo el curso entonces me han dicho que no les pase así que tendrán que hacer con lo que tienen en su avance ¿no? el otro método es un poco más vamos a cerrar vamos a abrir otro ya para los no se discriminan ustedes deberían pasarnos esta información nadie ha dicho yo le paso completo todo el avance nadie la injusticia ya lo tienen nadie ha dicho nadie ha dicho yo le voy a pasar el modelo ya está desarrollado entonces para los que están empezando tenemos la arquitectura para evaluar las estructuras se avanzó un bloque pero si se dan cuenta los bloques son iguales solo es cambiar la orientación todos los bloques son idénticos entonces si tienes un bloque ya tienes todos estos bloques y hasta el subsegundo piso porque es lo mismo ya saben a los que voy a pasar a los de solo instalaciones no compartan con los otros ya empezamos para los que no están entonces empezamos en archivo nuevo proyecto entonces yo les diría tomen esta plantilla pero yo les aseguro que a ver que dice las instalaciones eléctricas del modelo Revit tiene otros ambientes más este es el último que me han pasado de repente también me han discriminado a mí no nos hagamos problemas porque eso lo vamos a desarrollar un módulo y exteriores y como les comentaba si yo les doy una plantilla obviamente ni les va a servir porque yo considero que es mejor armarse su propia plantilla con lo que uno vaya a necesitar y aparte que si están en la rubro de sanitarias sí o sí las empresas ya tienen plantillas generadas y nosotros somos quienes vamos a adaptarnos a esa plantilla ya sea modificando una que otra cosita un poquito fuera de lo normal pero es la realidad para que quisieran una plantilla si no les va a servir si no la hacen ustedes mismos no van a saber qué función tiene así que vamos a empezar con esta plantilla así la que viene por defecto entonces ponemos plantilla de fontanería aquí en estos desplegables y crear nuevo proyecto acepto ya que tenemos inicialmente tenemos los alzados alzado 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 esto va a permitir visualizar las vistas en alzado este o este norte por niveles entonces aquí vamos a poner lo primero que hacemos es guardar el proyecto archivo guardar con proyecto acá lo estoy guardando en el material que se les va a compartir aunque sería siempre hay una codificación que la arquitecta ya les ha debido indicar genera y vamos a manejar este nombre la empresa la especialidad y el nombre de los plan el nombre del módulo que en este caso va a ser general y hasta lo guardamos para que se vaya guardando ya entonces a los que tienen experiencia así con nombre donde está jonathan denos si nosotros queremos vincular un autocad para poder modelar en el autocad que debemos hacer a donde nos dirigimos perdón ingeniero no no lo escucho muy bien si nosotros vamos vamos a hacer los dos métodos uno utilizando un vínculo de autocad y el otro generando las instalaciones sanitarias en todo este modelo entonces aquí estamos con el autocad que debemos hacer para para vincular un archivo de arquitectura en este plan ya se tiene ya los archivos de arquitectura ya se tiene desarrollados yo no he dicho no vamos a copiar no vamos a copiar para nada se refiere a que vamos a llevar solo los planos de arquitectura de car sí solo los planos yo les dije desde el inicio que no no está bien copiarse pierdes creatividad solo tendríamos que vincular digamos ese car que tenemos claro o sea que tienes que que tienes que considerar para vincular este car control c control b al lado adison como se llama creo que el modelo federado no sé si se tiene eso no o sea lo primero que nosotros debemos verificar cuando vamos a hacer este procedimiento que es más sencillo no también que se tuvieran desarrollado si tuvieran desarrolladas las tuberías el trazo de las tuberías también lo podrían llevar pero lo primero que tienen que hacer es saber en qué coordenadas están por ejemplo esto yo lo he puesto en 00 el modelo federal no tiene esas coordenadas no como te dije estamos haciendo dos métodos el modelo federado ya sería para para realizarlo en este en este método el método que estamos utilizando el modelo de arquitectura y estructura ya sí acá me están respondiendo que lo primero que hacen es vincular el caso entonces se van aquí me han dicho gestionar ¿dónde gestionar? ojalá doy en franco no mentira insertar acá es más fácil y vinculamos acá en la ubicación en esta ubicación aquí hay una parte interesante ¿no? si digamos nosotros tuviéramos este proyecto y cada una de las capas fuera este digamos dijera muros este dijera ventanas esto dijera mobiliarios esto dijera escaleras puertas pues esta con es esta es generada en red pero yo hago referencia a que si fuera desarrollado en el mismo autocad tendría varios layers ¿verdad? entonces lo primero que habría que hacer como les dije siempre es estandarizar esto o sea hacer la revisión del plano que tiene que no tiene ver las capas y podríamos importar vincular lo que necesitemos pero vamos a hacer todo en general entonces antes de eso es verificar las unidades en 12 metros con dos posiciones decimales sí muy bien con Jocelyn limpiar el plano de tocar y poner solo los elementos necesarios y ya si es que quieren plagiar instalaciones entonces ya tendrían el diseño que me imagino que ya tienen y me van a enviar saliendo de la clase ¿no? como ya tienen desarrolladas sus instalaciones entonces perfecto vinculan todo con las instalaciones si no se mandan así y ya entonces vinculamos el gap que es este ¿no? no va a estar confundiendo entonces ponemos origen interno origen interno que ya va a ser de una manera automática las unidades van a ser en metros y ya está y aquí está aquí tenemos el el plano me están siguiendo están haciendo lo mismo ¿verdad? todos tienen su revido abierto y están haciendo esto los 45 presentes están haciendo esto ya luego de esto vamos a ir a lo que es vamos a apretar las letras PI y vamos a ver los tipos de tuberías que tenemos tenemos estándar y de drenaje ¿no? ventilación ventilar drenaje y ventilación ya entonces hay que configurar varias cosas acá porque el tipo de sistema no sé por qué generalmente está hidrónico entonces si vamos a utilizar tubería necesitamos un sistema sanitario el segmento de tubería que va a ser este el diámetro está en milímetros entonces otra cosa para corregir necesitamos UN unidades vamos a fontanería y vemos el tamaño de tubería yo he visto proyectos del ecuador que si trabajan en milímetros pero ya todo tiene que ver con su ficha técnica aquí en nuestro país generalmente utilizamos ¿qué utilizamos? para que no se duerma metros jalado blanco en pulgadas sí utilizamos las pulgadas sí no sé comúnmente utilizamos las pulgadas porque nuestras fichas técnicas están también en pulgadas en milímetros entonces ahora sí aportamos a través de I y vemos qué tiene acá dentro cuáles son sus parámetros ahora solo estamos viendo esta plantilla por si acaso estamos viendo qué podríamos modificar qué podríamos hacer o sea vamos a hacer como que un ro de paso así una vista superficial de lo que sería el desarrollo de las instalaciones sanitaria ¿les parece si nos tomamos un receso para tomar cafecito? de 10 minutos ¿sí? Jerry no dice nada pero para el recreo sí un punto menos ya 10 minutos por favor María Nela regresamos a las 9 y 12 que sean 15 de 10 a 15 minutos entonces ¿sí? ya retomamos ya están nuevas manos levantadas retomamos me confirman si ya están por favor estamos sin que ya listo gracias entonces como les comenté solo hoy día vamos a hacer como que una prueba de lo que podemos hacer aquí en tanto agua como desagüe entonces para la siguiente clase sí me gustaría que todos tengan el programa para hacerlo como un taller sobre todo los que no conocen el funcionamiento para empezar de cero y armar una plantilla que nos pueda servir a todos así que comprometanse voluntariamente a tener el programa abierto continuando estamos en en las tuberías y en el tipo de sistema el diámetro está en pulgadas está expulgado ya entonces la verdad que yo no tengo mucha experiencia enseñando a usar el programa solo lo he usado pero más o menos les voy a ir encaminando en qué qué es lo que nos sirve a nosotros para las partes de instalaciones sanitarias es obvio que varias personas que conocen todo el programa entonces con normalidad pueden desplazarse por todo esto entonces vamos a hacer como que estoy enseñando a nivel pollito que dijeron arriba nivel básico bebé entonces vamos a esta pestaña gestionar a la configuración mecánica nivel cuy para para Gianfranco que está jalado entonces una vez que estemos aquí vamos a la configuración de tuberías la configuración de conductos ya tiene que ver con la otra especialidad esta es la configuración de tuberías que tiene que ver con instalaciones sanitarias montanería también podemos utilizarlo para sistemas a gas o cualquier otro fluido vemos los ángulos la conversión de suministro hidrónico en realidad sólo podemos tener estos sistemas yo prefiero trabajar todo con sistemas y todavía en inglés es más fácil pero vamos a trabajarlo con los sistemas que están aquí escritos en español entonces los sistemas que nos van a interesar son sanitario de ventilación agua caliente sanitaria agua fría sanitaria y probablemente protección contra incendios húmedas que serían las tuberías que tienen agua y las secas las que no tienen agua eso ya es más agua contra incendio también hay otras protección de incendio preventiva protección contra incendio de otro tipo que ya utilizan otros materiales para para el control de incendios entonces estos son los que nos van a importar este sanitario si podemos duplicarlo porque necesitamos ventilación y duplicarlo nuevamente porque necesitamos drenaje pluvial luego aquí vamos a poder crear tuberías tipos de tuberías podríamos hacerlo ahorita pero quiero abarcar de una manera general lo que vamos a hacer en la siguiente clase que les va a ayudar mucho a la generación de su plantilla propia suya de ustedes ya listo entonces lo que hacemos va a ser apretar PI de tubería seleccionar el tipo de tubería y una vez seleccionada el tipo de tubería verificar cuál es el enrutamiento que tiene esto ya es algo automático el segmento de tubería se refiere a PVC en este caso como les digo en la siguiente clase vamos a detallar mejor esto el tamaño está como se muestra los codos ya están determinados acá desconexiones transiciones y las bridas serían para los sistemas de agua contra incendio entonces simplemente aceptamos acá dice todo podríamos poner de esta pulgada a esta pulgada pero todo ya abarca de mínimos a máximo y ya aceptamos no vamos a modificar muchas cosas de acá luego siempre que modelemos tenemos que fijarnos en esta elevación inmediata alguien que me diga a qué elevación debemos trazar nuestra tubería nada Nadie quiere participar, todos ya están desayunados. Entonces esto comúnmente tenemos que trabajarlo a menos punto 10 en exteriores. Obviamente vamos a modificarlo ya según la coordinación que necesiten. Puede ser menos 15, menos 20, va a depender mucho del terreno y de los niveles de piso terminado. Pero como estándar empecemos en exteriores a menos 0.10. Entonces, ¿qué teníamos acá? Teníamos el medidor de entrada. Perdón, teníamos el medidor en la entrada. Entonces empezamos, ¿no? Y seleccionamos el diámetro correcto. En este caso lo podríamos poner 0.79, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo vemos? Los especialistas. Los especialistas. Jonathan Denos. Contéstanos, ¿qué ha pasado? ¿A quién más está? Creo que sí se está dibujando la tubería, solo que no en ese nivel. De repente un corte se va a ver mejor. Ya, pero ¿cómo se soluciona acá? Podríamos aumentar el nivel donde se está dibujando la tubería. A rango de vista, ¿no? Ajá, a rango de vista. Ya está, dibujada la tubería. Ahora, ¿cuál es el problema que he tenido? Está bien lo que he hecho, empezando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, puede que alguien me diga, no, ingeniero, está mal lo que ha hecho. ¿Por qué hace eso? ¿En qué me he equivocado? De una vez, punto para el que me digan que me equivoqué. Yo creo que está pasando por el cuarto, te explico. No. No es ese, no es ese problema. Tiene que ver con el inicio y el fresco. No. Al inicio, ¿qué tuberías les dije que estábamos haciendo? De desagüe. Y yo he puesto tubería de agua. Es un problema que yo he visto en varios modelos. En muchos modelos tienen ese problema. Que no definen bien el sistema que van a utilizar y usan cualquier tubería solo por modelar. Y porque se vea el color que debe estar, ¿no? Sin importar todavía el sistema. Entonces, si estamos utilizando tubería de desagüe, tubería de desagüe. Tipo de sistema de desagüe. ¿Qué modelamos? Desagüe. ¿Verdad? ¿Y qué necesitamos para el desagüe? Una pendiente. La pendiente está en este lado. Pendiente. Pendiente arriba significa que si lo ubico en este lado, la pendiente va a ir subiendo. Pendiente abajo, que si la pendiente está en este lado, va a ir bajando. Para eso utilizamos, ¿qué diámetro de tubería? Aproximadamente cuatro, ¿no? ¿Alguien se dio cuenta? Ojalá dos, todos. No, yo pensé que estaban dibujando agua fría. Sí, pero mira, cuando yo abrí tu PI, ¿qué parece acá? Siempre es importante verificar el tipo de tubería y el tipo de sistema, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Es algo que siempre hay que pensar cuando estemos haciendo instalaciones sanitarias. Ahora indíquenme a qué profundidad dibujaría el primer tramo de esta red de colectores. Porque lo primero que hacemos son exteriores, ¿no? Muchas veces interiores también, pero empecemos por exteriores. O sea, ya depende del criterio de cada uno de los proyectistas, modeladores, especialistas. Pero a mí siempre me gustan los exteriores primero. Como para que tengas un inicio, un punto de inicio y un punto de final. Menos cero punto ocho. ¿Por qué tan profundo, Henry? Henry, ¿qué es tu apellido, por favor? Deberíamos tener la profundidad de las tuberías. ¿Cómo es la profundidad de las tuberías? Hola. A ver, comentarios. Menos cero punto cinco y la siguiente menos cero punto cinco. Menos cero punto cero cincuenta y ocho. Perdón. No. Acá no vas a tener que hacer ese cálculo que me dices. Mira, te comento. Si digamos nosotros proyectamos primero nuestro, nuestra caja de registro, la ponemos aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué puede estar acá? Puede estar acá. Quizá a alguien se le ocurre acá, pero van a decir que no es posible. Así que, o en el área verde o en el corredor. Si proyectamos acá la caja, la caja que inicie todo el tramo de redes colectoras va a tener una profundidad mínima de cero punto cuarenta. Entonces, nosotros empezamos con menos cero punto cuarenta. Ay. Menos punto cuarenta. Ya. Tenemos el tipo de tubería. El tipo de sistema. La pendiente que va a ir abajo. O sea, voy a empezar aquí y va a ir bajando. ¿Verdad? Y acá también. Necesitamos que hayan quince metros entre tramo y tramo. Entonces, podemos proyectarla acá, por ejemplo. ¿Verdad? Ya. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta tubería? ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Algo ha pasado? Ah, ya. El valor de la pendiente. Acá donde les dije gestionar, dice configuración mecánica. Ángulos pendientes. Ángulos pendientes. Sacar toda la red de colectores. La profundidad de la última caja de registro. Entonces, el buzón de conexión. La buzoneta de conexión domiciliaria. O sea, tenga una profundidad apropiada. O sea, si lo hacemos muy profundo con pendiente 2, es probable que no vaya a salir el desagüe. Entonces, siempre es recomendable hacer con un parque. Entonces, otra vez. PI. Tipos de tubería. Tipo de sistema. Indicar que vamos a usar la pendiente hasta abajo. Y indicar el valor de la pendiente. Entonces, automáticamente ha generado una pendiente de 1%. ¿Se dan cuenta? Luego. Tenemos aquí varios aparatos sanitarios. No hay accesorios todavía. Y hay varias uniones. Entonces, a la siguiente clase vamos a... Si tienen familias, aquí nos comparten. Y todos hacemos una plantilla con mayor contenido, ¿no? ¿A qué me refiero una caja de registro? A las cajas que se ponen aquí, pues, ¿no? Si las han de haber visto. Y lo especial de esta caja de registro sería que necesita un registro roscado. Porque es diferente una caja de registro roscado que una caja de registro normal. Entonces, aquí ya tenemos nuestra pendiente y nuestra tubería. Todo hecho. Solo hemos hecho una línea. Luego, la podemos etiquetar para conocer solamente el diámetro. Luego, nosotros necesitamos más información, ¿verdad? Más información al momento de generar el plan. Entonces, le ponemos más información. He ido a editar familia. Acá probablemente la pendiente. Después el tamaño que diga la pendiente. En el tamaño pendiente, probablemente material o sistema, digamos. Vamos a ver qué tiene esta serie de tipo. Esto lo dividimos de este manito. Vamos a ver qué pasa. ¿Se dan cuenta? Podemos generar más información a partir de solo esa etiqueta. Información que nos va a servir para qué. Para presentación de planos. ¿Para qué más nos puede servir esto? ¿Para qué sirven los planos? Podemos mejorar este aspecto, ¿no? En vez de que esté opaco, que esté transparente. Que no sea de este tamaño, que sea del otro tamaño. Pero se escapó. Ah, le he puesto que no sea visible. ¿Para qué más nos puede servir? Sí, la longitud también tienes razón. Y ya está. A esta longitud también le podemos poner las unidades, ¿verdad? El diámetro, pulgadas. También. Este también es el material. Entonces es cuestión de configurar bien la familia. Porque ahorita está con una familia, si vimos en antes. Se vio. Se vio en antes que estaba con... Policlorodermilo, serie 40. Que en realidad no es, ¿no? O sea, aquí nosotros deberíamos decir... PBC... Ahí no me acuerdo. PBC, quizás la norma técnica. Allá, clase ligera, clase pesada. CP. PBC, CP. SC15. Y varias otras características que podríamos verificar. Eso ya en la siguiente sesión, que es la 7, podremos ver todo lo que es agua. En la 8, todo lo que es desagüe, drenaje, ventilación. Y en la 9 ya vemos lo que son los metrados. Y presentación de planos. Sí, SN25. Ya. Entonces, se dan cuenta que ahora solo hemos hecho una tubería. Un pequeño tramo de 12.20 metros con esta pendiente, con estas pulgadas. Toda esta información se ha generado siendo una línea. Que a diferencia de que cuando hacemos acá una línea que no pasa nada, solo es una línea. Un contraste bien... Que te anima a modelar, ¿verdad? Luego, para las tuberías de agua. Podremos ir al estándar. Como les dije, vamos a modificarlo. Esto a nuestra conveniencia en la próxima clase. Ahora, el tipo de sistema. Agua fría. Hay algunos proyectos en los que me ha gustado trabajar, en los que el segmento, si no me equivoco, es el que varía. O sea, es el mismo sistema, sistema de desagüe y ventilación. El segmento de desagüe y segmento de ventilación. Y fue muy práctico, ¿no? O sea, no hay tanta información y está todo ordenado. ¿Y qué necesita esta... ¿Qué no necesita esta agua fría? No necesita una pendiente. Entonces, desactivamos la pendiente. ¿Y a cuánto reponemos? A menos, punto de día. ¿A qué distancia debe tener esta del agua fría? ¿Qué distancia debe haber entre tubería de agua fría y agua caliente? ¿Qué distancia debe tener esta del agua fría? ¿Qué distancia debe tener esta del agua fría? El agua fría es esta del agua fría y cuando se no las restanbeca ¿Quién más puede comentar? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Cuál es la tarea? Solo hay una tarea para la próxima clase. El que la haga, aprobado. ¿Cuál es la distancia mínima permitida entre la tubería de desagüe y la de agua en tuberías horizontales y en las tuberías cruzadas? Y centímetros. Voy a ponerme ahorita 10, 11, 12, 13, ¿no? No. La siguiente clase me comentan eso. Es más, lo voy a notar para que no se le suele ir. Ojalá o el que no sepa después eso. Ocho pulgadas. Ahorita me salen con el doble del diámetro. Tuberías de agua y tuberías de desagüe. Primero, exteriores. Aquí nos faltaría conseguir una familia de cajas de registro. ¿Qué más faltaría para el sistema de desagüe? Sí. Los interiores. El desarrollo de interiores. Ustedes, cada uno de ustedes, si han tenido tiempo y les interesa el curso, han debido de poner, ya tener plasmada la idea, ¿no? Este era el módulo. Claro, mira. La parte de instalaciones sanitarias, necesitamos familias. Aquí, miren. En las familias, dentro de las familias tenemos a los aparatos sanitarios. Entonces, aquí, aparatos sanitarios serían, perdón, los aparatos sanitarios comúnmente que se utilizan, ¿no? Urinarios, inodoros, lavatorios. Esta es una plantilla estándar, ya les dije. Que le dicen fregadero, ¿no? Fregadero isla, fregadero cocina, desagüe de suelo, que me parece que es un registro roscado. Bueno, necesitamos aparatos sanitarios. También necesitamos, ¿qué más utilizamos? A ver, comentario. Tengo que preguntarles para que no se duermen. Sí, pero ¿con qué nombres los encontramos dentro de las familias? Necesitamos aparatos sanitarios. Necesitamos uniones, accesorios. Aquí ya nos había dicho que no tenemos accesorios, ¿verdad? Sí, uniones. Las uniones. Y aquí a las uniones les llaman. A los codos, a las reducciones, a los tapones, a las tés. Todo ello va a ser lo que es conocido como uniones de tubería. Y esta plantilla lo que no tiene es accesorios de tubería. Accesorios. ¿Qué comprenden los accesorios? Lo que está diciendo Rudy. ¿Qué son las válvulas? También podemos considerar dentro de accesorios lo que son los registros roscados. Mira, vamos a crear uno. ¿Qué será? A ver, vamos a entrar. ¿Qué será? Si nosotros queremos cambiar esto y no tener aparatos. No tener accesorios. Y ya está. Entonces, aquí vamos a tener los accesorios. Entonces, para lo que es instalaciones sanitarias, propiamente dichas, vamos a trabajar con accesorios de tubería. Y podemos llevar aquí lo que son las válvulas, los diferentes tipos de válvulas que vayamos a proyectar, los medidores, los sumideros, los registros. Y en los aparatos sanitarios, los urinarios, fregaderos, que les había dicho. En las uniones, los codos, conexiones, cruces, empalmes. Y lo último que va a comprender instalaciones sanitarias son equipos mecánicos o equipos especializados. Aquí vamos a encontrar las bombas, calderas para proyectar agua caliente. Si es que se necesitase, ¿no? También hay otros equipos especializados. Y ahí podríamos poner las termas. También podríamos ponerlo en estos aparatos sanitarios. ¿Por qué les hago esta explicación? Porque al final, en la última clase, vamos a generar los planos y modelos. Pero se pueden crear accesorios, es decir, codos de correcto con el cambio en los centros. Sí, se hace automáticamente. ¿Por qué les estoy comentando de esto? Ah, no, ya. Disculpa, me perdí. Tengo entendido que están llevando también el módulo de coordinación. Y ahí sí les están enseñando a generar metrados y planos, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de empalmar lo que probablemente ya vayan a aprender de eso. A un nivel CUI, como dice el otro compañero. A fin de que se complemente la información. Es decir, que para los que solo sean matriculados en instalaciones, les sirva también este curso. Ya, eso es. Entonces, cuatro familias en específico. Accesorios, aparatos, equipos mecánicos y uniones. Obviamente, las tuberías ya pueden. Pero, en realidad, son esas familias las que vamos a tener que tener para poder realizar un proyecto y tener una calidad de presentación adecuada, ¿no? Bueno, ahora, les voy a mostrar el trabajo que me han presentado, que ya está aprobada. Y no quería revisarlo. Quería sorprenderme. Así que vamos a revisar. Y van a ver cómo está el avance y lo que les falta a todos, porque solo esa persona va a aprobar. Aunque también me ha enviado otra persona, ahorita que recuerdo. Ya, ya ven. Yo vi esto y dije, ya está aprobado. Todos los demás desaprobados, ¿eh? Está aprobada. Sí. Entonces, empezamos y está bien. Acá solo yo tendría un pequeño problema. Que me parece que la válvula de retención debe ir después de la válvula de compuerto. O sea, esto tiene que impedir que regrese a la red. Entonces, debería estar en este lado. Solo eso. De ahí está bien el uso de los accesorios. El uso de los accesorios está bien. Está indicando el flujo, el diámetro. Ha hecho toda la tarea, ¿ven? No pueden hacer así la tarea todos. De 40 unas. Está la huella de la cisterna y del tanque elevado. Aquí está la cisterna y el tanque elevado. Indicando que sube la tubería de impulsión. Claro, y esto es algo importante de mostrar en los planos, ¿no? Tanto de agua como de la huella. La descripción, largo, ancho y alto. La descripción, largo, ancho y alto. Luego sale la tubería. La distribución. Hacia cada uno de los puntos. Todo está bien. Entonces, ya de repente alguien dirá que mejor entre por aquí y que por aquí se vaya por acá. Pero ya es lo mismo, ¿no? Aquí también tiene ese problema de que está cerca de la puerta, ¿no? Que esta puerta con sus anclajes y todo en este espacio, ¿no? Va a ser posible que lo conecten bien. Entonces, por acá podría ponerlo. Y los inodoros, perdón, los urinarios, van en el centro. Y ya cuando hagamos la próxima clase, vemos el detalle. Y siempre revisar que el punto de agua del lavatorio esté a la derecha. Si no quiero ser más preciso, tiene que estar a 10 centímetros del centro. El inodoro está bien. Y eso, todo en realidad, en general, todo está bien. Aquí le he puesto una pálvula general para todo. Y entonces, está bien orientada, están bien orientadas los codos. Algo que podría indicarte sería que esta tubería probablemente no sea de tres cuartos. O sea, si has hecho el cálculo, ¿cuántas unidades Hunter son? Bueno, aquí está. Entonces, uno ya por las unidades Hunter se va dando cuenta que va a funcionar y que no. Entonces, este probablemente sea de uno para estos dos servicios higiénicos. Y ya, pero está muy bien. Luego, el desagüe. Ha hecho varios recorridos. Exterior y interior también está muy bien. Aquí le he subido a la ventilación. Comúnmente para hacer la ventilación es mejor que cambies el haya. O sea, esto que sea punteadito, ¿no? O sea, diferenciar las tuberías. Bueno, acomodas esa parte. Es mejor diferenciarlas. Entonces, luego, me parece que una tubería de dos pulgadas, me parece que acá va a haber una viga, ¿no? Para estas columnas. Entonces, no te van a dejar poner esta ventilación. Entonces, debes prever esa situación y plantear las tuberías de ventilación en un lugar que no interfiera. De repente, acá pedir un pequeño espacio de falsa columna, ¿no? O en este lado. O ya ver la manera. Este no tiene ligas. Entonces, si va a poder subir con normalidad. Luego, está poniendo las cajas de registro con la indicación. Con la indicación de cada caja de registro, ¿está bien? Ahora, acá hay un pequeño tema. Este es un corredor, ¿verdad? Entonces, el corredor es lo que les estaba diciendo. Debe tener un registro rascado en el centro. Eso indica que es una caja ciega. Igual en todos los corredores, su caja ciega. Pero en estas áreas verdes, ya puede ser una caja de registro anormal. En general, todo está bien. Pero a mí me gustaría que pruebes a hacer esta conexión en el red. O sea, si te va a dar los espacios para hacer esto. Porque esta es tubería de cuatro, tubería de cuatro, tubería de cuatro. Y luego tiene una reducción con la tubería de dos, tubería de dos. Y así varias conexiones. O sea, me gustaría saber si te va a entrar. Entonces, está bien. Si no, tendrías que volver a replantear, ¿no? Porque es lo que les decía. Si nosotros usamos el plagio de lo que tenemos acá, probablemente no calce. Entonces, sería mejor replantearlo. Ahora está muy bien el uso de esto. Sonidero dos, registro cuatro, diámetro cuatro, el flujo para dónde va. Sonidero dos, diámetro cuatro, diámetro cuatro, diámetro cuatro, diámetro cuatro, diámetro cuatro, diámetro cuatro, diámetro cuatro. Aquí está muy bien el uso de los accesorios y de las etiquetas que le has puesto. Igual acá, quizás acá también puedes ponerle una ventilación a cada inodoro y ahobriendo esta, ¿no? La ventilación puede ir siempre en... algo así, eso es. La ventilación hay que tratarla como un desahogado, no como agua, como tuberías de desahogado. Algún comentario que tengan y eso también está muy bien. Ubicar la huella de la cisterna y del tanque elevado y poner su caja de arreboce para que de este arreboce se vaya hacia una caja de registro. Acá probablemente te convenga más poner también una caja acá. Probablemente sea más conveniente que pongas una caja de registro acá y de acá lo empalmes hasta ahí y ya está. Esto todo es igual, tienes que analizar qué cosa va a estar muy cerca a las personas para ponerles cajas de... registros roscados, convertirlas en cajas ciegas para que no incomode a nadie. Eso está muy bien. Y esto también. Entonces ha proyectado las cubiertas. Y esto está ubicado para que no interfieran con estructuras. Aquí tú estás proponiendo, aquí sería se propone, tendrías que indicar propuesta de... de falsa columna porque lo que comúnmente se hace es hacer un anclaje. Igual esto está bien, nada más que si esta es la canaleta de techo, aquí comúnmente le ponen un sumidero. O sea, es un sumidero con montante. Eventos están felices por la persona que ha presentado esto, ¿verdad? Aprendemos todos. Este es otro punto importante que siempre hay que poner las cotas. El inicio es el inicio y el final. Lo que te faltaría etiquetar sería la pendiente que estás considerando. El área que está acá también está muy bien. Una recomendación para cuando hagan drenaje pluvial es que pongan la numeración. Es decir, área 1, 240, área 2 y así para que al momento de generar su hoja de cálculo con... para conocer el caudal que va a pasar por esta cubierta y sea más fácil determinarla, ¿no? Igual con las montantes, montante 1, montante 2, montante 3, algo así. Ahí está bien toda la parte de techos y la parte de aguas también está bien. Aquí quizás eliminar esta caja de registro y a través de una tubería llevarla una caja de registro a este lado. ¿Cuántas salidas? Una, dos, tres salidas. Cuatro, cinco. Aquí me imagino que los techos están direccionados para ese lado. Entonces no habría de otra que sacarlas de esa manera. Quizás por una gárgola, ¿no? ¿Están ahí o ya les dormí conmigo? ¿Están ahí algún comentario? ¿Están dormidos? ¿Están soñando? Ingeniero, ¿se podría plantear esas tuberías de drenaje en caída libre? Gárgola. ¿Esas son las gárgolas? Sí. Sí, pero se tendría que coordinar con arquitectura, ¿no? Por ejemplo, digamos, como te digo, este tiene una caída para acá. Este, digamos que este techo sea plano. Y que cerca de acá hay otro edificio y no se puede evacuar. Entonces sí podríamos plantear una tubería que vaya directamente afuera. Como gárgola. ¿No? Son soluciones. Soluciones... No muy ortodoxas, pero... Pero son soluciones. En general todo el proyecto está bien. Es la única persona aprobada de todos. Porque nadie más se ha tomado la molestia presenta. Y luego tiene la memoria de... Y no sé que me pasaron, pero... Los techos son las dos aguas. Sí, sí, los techos son las dos aguas. Pero te estaba comentando que probablemente en algunos techos que sean planos podríamos proyectar... Podríamos proyectar gárgolas, pero ya dependería de la coordinación con arquitectura. No. No. No voy a pasar. Está muy aprobada. La adaptación de agua está bien. Y aquí el sistema de agua potable. Sí. 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 La adaptación. El tanque cisterna. El cuarto de bombas. La adaptación. Dentro de... Dentro del... Sistema de agua potable. Podrías poner ya... ¿Cómo es que se va a distribuir el cuarto de bombas, no? Porque esto no necesita más que una explicación. Entonces, tanque cisterna, tanque elevado. Redes de agua fría. El contenido de unidades. Los criterios que se van a tomar. Las instalaciones interiores, características, ¿no? El sistema de desagüe y ventilación. Eh... Aquí comúnmente en el sistema de desagüe y ventilación se podría... Eh... Claro, poner esto... O sea, poner algunas especificaciones técnicas generales. E indicar cómo va a ser proyectado. Es decir, sí o sí por acá debería ser por gravedad. Muy bien. Instalación interior de baños. Redes de derivación. Redes colectoras. Cajas de registro. La ventilación. El sistema de evacuación pluvial. Eh... Aquí lo que podrías poner es una parte del reglamento, ¿no? Que ya indica el mínimo de las canaletas en... En cuanto al... A las pendientes. La descarga del drenaje. Las canaletas. Aquí te faltaría distinguir las canaletas de piso y las canaletas de techo. Cajas de registro. En realidad aquí serían cajas de inspección. Que son cajas de registro, ¿no? Y ya está. Entonces está totalmente aprobada la persona. Luego me he mandado este... Este avance también. Lo he proyectado de esta manera. Bueno, solo este se revisa, ¿no? En general. Solo considerado así. Estos accesorios también. Están bien. Un registro aquí también. Es posible. Aquí, aquí, aquí. Claro, si se dan cuenta, este va a ser mucho más fácil de desarrollar en... En Revit. Que la otra propuesta que lo he hecho todo acá juntito. Quizás se pueda, pero va a tener que batallar, quizás. Quizás. Aquí, un error que podría generarse es que comúnmente estas vigas... ¿Qué pasó? Qué quitado. Ya, que comúnmente aquí va a haber una viga. De acá a acá. Entonces no hay que atravesarnos esta viga. No sabemos la profundidad, ¿no? Esto ya va a depender de la coordinación con las otras especialidades. Sabemos a qué profundidad va a estar en el primer piso. Esa viga. Si se han dado cuenta de la ubicación. Esa viga. Entonces, este sumidero podríamos moverlo más para bajito. Para que no interfiera. Igual, este registro quizás más abajo. Para que no interfiera con esas... Con esa parte estructural. De ahí también todo está bien desarrollado. Aquí, eso es lo que le decía a la anterior persona. Después de sacar estas canaletas con una tubería a una caja de registro. Ya de esta caja de registro ya la derivas donde... Donde te convenga. Aquí hay un error que no puedes hacer esto. No puedes... No puedes poner un accesorio entre cajas de registro. Aquí necesariamente necesitas una caja de registro. Y lo otro que te comentaría. Que no se hacen conexiones dentro del muro. Es mejor que esté fuera. Que esté en el piso, no en el muro. Y aquí hay un lavatorio. Así que sería empalmarlo acá. Lo otro... En general es lo mismo, ¿no? Como les dije, hay muchas versiones. Yo creo que si cada uno se pone a pensar bien qué va a desarrollar. Vamos a tener... Cuarenta opciones de diseño. Entonces... Aquí también... Yo te recomendaría no hacer esto. Y que esto llegue directamente acá. A la caja. No con esto que parece que hay una Y. Esa es en un desagüe. El que también está bien. El agua. Que lo considero en este ladito una válvula para aquí y para aquí. Que también yo considero que está bien. Aquí no más tienes que moverlo en el muro, ¿no? Porque las válvulas van en muro. Esto estás pasándote a la pared. Así que creo que no deberías hacer eso. De repente ha sido un problema de... De copiar, ¿no? Vamos a encontrar el original. Bueno. Solo eso, ¿no? Está bien planteado el agua. Y esta persona considera llevar un... La válvula de comporta en esta... También es válido, ¿no? En vez de que esté en el piso. En esta pared. Y de ahí ya. Eh. A cada uno de los aparatos. Pero aquí también está en pared. Así que es preferible que esté en el muro. Perdón. Es preferible que esté en la losa. Y vaya hacia cada uno de los aparatos. O sea. No hacer este tipo de conexiones. Y eso sería todo. ¿Algún comentario más ya para terminar la clase? Espero... Sigo esperando tus trabajos. Vamos a poner la fecha límite del 9. Ya saben. La siguiente clase. Con el Ravid a la mano. No. Ningún comentario. Que deja sugerencia. Algo. Jeje. Ya. Como no hay preguntas ni nada. Eh. Damos por finalizada la sesión. Gracias a todos y ya nos vemos en la siguiente clase